Hola chicos, muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bien, hoy día nos reunimos una vez más para comenzar a trabajar, a aprender muchas cosas bonitas. Te cuento que entonces primero nos vamos a saludar, vamos a decirnos muy buenos días. ¿Cómo están? Y también vamos a hacer nuestra pequeña oración, ¿sí? Bien, todos juntos decimos, manito derecha arriba, manito derecha arriba, manito derecha arriba, que vamos a rezar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Repite conmigo. Niño Jesús, te damos gracias por este día. Te pido de corazón que cuides a mis amigos, a mis familiares, de todas las personas que se encuentran enfermas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver qué día estamos hoy, chicos. Ya es nuestro tercer día que nos encontramos, ¿sí? Tercer día. Lunes, nos dimos, lunes 5 de abril. Ayer, martes 5 de abril. Y hoy, miércoles, esta consonante M que tú ves acá, miércoles 7 de abril. Nos hemos visto tres días, el 5, el 6 y el 7 del año 2021. Ahora vamos a ver qué actividad vamos a realizar hoy. Para eso, muy atentos. Bracitos cruzados, 1, 2 y 3. Boquita cerrada, 4, 5, 6. Ojitos abiertos y oídos atentos. Vamos a ver qué podemos hacer con cada una de estas imágenes. ¿Cómo lo haces tú? ¿Qué órganos utilizas? ¿Qué sentido estás utilizando? ¡Qué delicioso! ¿Qué ves ahí? Sí, es un helado. ¡Sí, es un helado! Y este helado, nosotros hacemos esto. ¡Mmm! 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 ¡Lo comemos, ¿verdad? ¡Muy bien! Vamos a ver el siguiente. ¡Mmm! ¡Esa niña está construyendo algo con sus manos! ¡Sí, es una casita! Vamos a intentar nosotros también hacer imaginariamente. ¡Muy bien! ¿Qué está pasando en la siguiente imagen? ¡Sí! Observa esta de aquí. Es una niña y está oliendo unas flores. Imagínate tú. ¡Ah! ¡Un aroma agradable de una flor! ¡Lo estoy oliendo! Vamos a fijarnos la tercera, perdón, la cuarta imagen. Es verdad. Tiene unos audífonos en sus orejas. Parece que está escuchando algo. Tal vez sea una música que le gusta. ¡Muy bien! Está utilizando sus orejitas. Y la última imagen. ¡Mmm! ¿Te parece conocida? ¡Sí! Está leyendo un libro. Probablemente a ti te gusta leer tus cuentos. ¡Muy bien! Hoy vamos a hablar acerca de los sentidos, chicos. Los sentidos nos permiten relacionarnos con las cosas que pasan a nuestro alrededor. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo puedo mirar? ¿Qué es lo que yo puedo oler? ¿Qué es lo que yo puedo sentir con mi piel intacto? ¿Qué es lo que yo puedo saborear? ¿Correcto? ¿Qué es lo que puedo escuchar? Mira, mira con atención. Voy a unir cada sentido con el órgano que le pertenece. Por ejemplo, cuando yo hablo en el sentido de oír, el sentido, ¿verdad? Este sentido, que es el sentido del oído, va a estar siempre con nuestras amigas las orejitas. El sentido del oído. ¿Qué pasa con nuestro sentido del gusto? Ese gusto, como cuando la niña comía el helado. Muy bien, voy a trabajar con mi boquita, con mi boca, con mi lengua, con todo lo que está adentro. Cuando hablamos del sentido del olfato, muy bien, estamos hablando de la nariz. Y yo voy a poder oler. Esa va a ser la acción. Cuando yo hablo del sentido del tacto, en este caso mis manos, porque van a coger la piel, ¿verdad? La piel de mí, todo mi cuerpo va a poder sentir, ¿cierto? Muy bien. Entonces, tacto, voy a trabajar. Vamos a cambiarle de color para que se vea diferente. Tacto, voy a trabajar con mi mano. Y finalmente, este sentido tan bonito que es el sentido de la vista, que siempre paramos observando todos los colores, la forma, el tamaño, va a trabajar con nuestros dos ojos hermosos que tenemos. ¿Sí? Muy bien, chicos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Atención, por favor. Ahora vamos a trabajar con todos nuestros sentidos. Pero esta vez nuestros ojitos van a estar un ratito descansando. Vamos a poder observar qué hay dentro de nuestra caja sorpresa. Porque mamá, papá o la persona que esté contigo lo va a poder sacar para que tú puedas utilizar tus sentidos. ¿Listo? ¿Preparados? Pues vamos a jugar. ¿Cómo vamos a jugar? Papá, yo ya tengo acá mi cajita sorpresa. ¿Sí? Y la persona que está contigo, mamá, papá, tío, abuelita, la persona que está contigo, te va a vender los ojos. Solo los ojos. Nada más. ¿Ok? No tengas miedo, no pasa nada, porque mamá, papá, estás cerca o la persona adulta. Tú no te vas a mover, vas a estar ahí. Y cuando estés con los ojos vendaditos, va a ir sacando uno por uno cada elemento. Te voy a mostrar. Vamos a comenzar con este primer elemento. ¿Sí? No le vamos a decir qué cosa es todavía. Solo primero vamos a acercarlo al sentido con mayor relación. Sí, es ese. Después que el niño ha percibido, le podemos hacer que él pueda tocar. Porque recordemos que los sentidos podemos utilizarlo más de uno a la vez. Entonces, lo puedo sentir, puedo tocar, puedo percibir cómo es, de qué tamaño es, su textura. Y refuerzo con el sentido inicial. Después le voy a pedir a mi pequeño sacarle ya la venda para que él pueda comprobar qué cosa era lo que olió, qué cosa era lo que tocó. Y probablemente algunos hasta le pidan poder saborearlo. No los limitemos. ¿Ok? Muy bien. La canela. Y la menciono. La canela. Si yo la huelo, tiene un olor particular. Me hace recordar a mi arroz con leche, a mi mazamorra. Y tiene una textura. Tiene un color. Estoy usando el sentido de la vista, del tacto, del olfato. Así van a ir trabajando. Vuelven a colocarle la venda en los ojos. Y van a ir trabajando con cada uno de los elementos. En orden, con paciencia. Nosotros hemos continuado con ese elemento. ¿Ok? Siempre con los ojos vendados. Permitirle que después de escuchar, ¿sí? Descubra cuál es el elemento, ¿sí? Y poder mencionar ese nombre que ellos ya lo van a identificar rápidamente. Con los ojos vendados también yo puedo tocar. Puedo tocar la forma de la llave. ¿Qué otros llaveros hay por ahí? ¿Cuántos llaveros hay? ¿Sí? Después vamos a utilizar el tercer elemento. No solo entreguémosle para que lo toque. Ayudémosle previamente a pasar por alguna parte de nuestro cuerpo sin lastimar. Rostro, brazos, barriga, pie. Y que el pequeño luego, después de tocar, de manipular, de hacer un esquema en la cabecita, de saber qué forma es, pueda abrir los ojos y revisar y mirar y saber cómo se llama. Finalmente vamos a trabajar para descubrir este sabor agradable. Entonces vendamos los ojos, le echamos un poquito en la boca, rasgando la lengua, para que pueda percibir y sentir esos granitos del azúcar. Finalmente podemos hacer que lo observen, que lo toquen, ¿sí? Y que digan qué sabor era. Era rico, agradable, dulce, ¿verdad? De esta manera nosotros hemos trabajado la experiencia de los sentidos. Cómo me acercan los sentidos al mundo que me rodea, a las cosas que están cerca. Muy bien. Ahora recuerda que en casita tienes para trabajar la siguiente actividad. Este video está colgado en interactiva. Es una canción donde me habla acerca de los sentidos y sería muy importante que los chicos lo puedan observar. Finalmente tenemos acá nuestras dos fichas de trabajo para casa. Una es de los sentidos donde están los órganos, que los vamos a mencionar. El sentido de la vista, oído, olfato, gusto, tacto. Y la acción que me permite tener con los objetos, ¿sí? Ver, oler, escuchar, saborear, tocar. Finalmente tenemos aquí la actividad que hemos trabajado el día de hoy, dentro y fuera, que lo hicimos en psicomotricidad. También poder resolverla y enviarla por la plataforma. Muy bien, chicos. Espero que se hayan divertido. Espero que jueguen un montón con sus papás a la hora de trabajar con nuestra cajita de sorpresas. Y recuerda que el día de hoy hemos trabajado los sentidos. Hoy hemos trabajado los sentidos. Vista, olfato, gusto, tacto, oído. Y que todos nos permitan relacionarnos con las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Muy bien, chicos. Nos vemos el día de mañana. Un beso enorme. Espero que estén muy bien. Los quiero un montón. Y nos vemos mañana. Bye, bye.